Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Estamos en Facebook y en YouTube. ¿Qué es el Club de la Mente? Transmitimos todos los días nuestros conocimientos, el reto más grande por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. ¿Qué hago? Leer mil libros en mil días y compartir contigo el aprendizaje que tuve cada uno de estos días. ¿Qué tipo de libros leo? Marketing, negocio, desarrollo personal, espiritualidad, realmente cualquier tipo de libro que tú me pidas, estamos ahí para leerlo, aprender y compartir contigo. Nuestra misión es inspirar a las personas. Sí, mi misión es compartir contigo conocimientos de marketing. Sí, mi misión es compartir contigo conocimientos de negocios, pero mayormente mi misión es inspirarte y darnos cuenta que si a alguien le parece imposible el reto de mil libros en mil días pueda decir no, no es imposible porque alguien lo hizo y yo también puedo hacer lo que sueño. Esa es mi misión, inspirarte a vivir tus sueños gracias a lo que ves que hago todos los días. Nunca fallo y nunca fallaré. Mil libros en mil días los vas a tener en Facebook y en YouTube. Hola para ti, Juan. Hola para ti, Cristian. Hola para ti. Qué bueno que están todos ahí. Perú, Colombia, Ecuador, no sé dónde están. Entonces, descubre la felicidad con Mindfulness. Yo he traducido esto de Mindfulness un título muy atractivo, pero yo le llamaría más a este libro como cómo terminar para siempre con la depresión. Realmente impresionante. ¿Tienes el libro al revés? No, no lo tengo al revés. Así lo tendría al revés. Así lo tendría al revés. No lo tengo al revés. Así está. Descubre la felicidad con Mindfulness. Lo que pasa es que la cámara es la que está al revés. Hola, hola, Víctor. Hola para todos. Bueno, pues hoy les voy a estar hablando al respecto. Mijo, salude. Hola, Víctor. Pues bueno, ¿cómo estás? Te saludo, Víctor. Alfonso Aveiga Celorio. Qué gusto saludarte. Entonces, bueno, descubre la felicidad con Mindfulness. Es cómo terminar con la depresión de manera permanente. Aquí tengo la lista de las cosas que te voy a estar hablando el día de hoy. Presta toda tu atención. Saludos para todos los chicos. Jesús, Jorge, Luis. Por ahí siguen llegando saludos. Están llegando demasiados saludos. Entonces, bueno, este libro habla al respecto de cómo salir de la depresión. Pues sí, si no, que quiero verlo de cerca. Fabuloso. Entonces, bueno, ¿cómo salir de la depresión, chicos? ¿Cómo salir de la depresión? De eso le hablo del libro de hoy. De verdad, uno de los libros más importantes o que más me encantan son los libros sobre este tema. ¿Por qué? Todos lo saben. Bueno, no todos, pero si no lo sabes te lo comento. Personalmente, yo estuve en una depresión muy grande, o así le llamé en aquel momento. Tenía 20 años, había hecho un millón de dólares en ventas y decía, ¿qué más sigue en mi vida? ¿Qué más puedo hacer con mi vida? Ya no deseo nada, ya tengo, ya tengo carro, ya tengo viajes, tengo mujeres, etcétera, 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 teniendo un millón de dólares a los 20 años. Pensabas que ya no te faltaba nada en la vida y en la depresión y bla, 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 y mil asuntos para poder salir de esto. Y sé lo que puede ser algo como la depresión. Sé lo triste que puede ser, sé lo angustiante, la baja energía que puedes tener, las ganas de morirte que puedes tener literalmente. Te lo estoy diciendo con esa claridad y con esa tranquilidad para que veas y sepas que sí es posible terminar una depresión, que sí es posible salir con una depresión. El video de hoy para mí es muy importante, porque quiero que si tú estás en depresión o te sientes triste, angustiado, como sea, chicos, te lo quites. Te lo quites, te voy a enseñar el método para hacerlo. Realmente este libro totalmente recomendado. Descubre la felicidad con Mindfulness de Alicia Goldstein. Súper recomendado, pero más que recomendarte este libro es el método, el método que te voy a compartir. Quítate la depresión, quítate la ansiedad, quítate la angustia de no querer vivir y empieza a tener energía positiva para alcanzar lo que quieres. Eso es lo que te voy a compartir el día de hoy. Entonces, puede que no controles los hechos que ocurren, pero sí puedes decidir no dejarte derrotar por ellos. Esto lo dice Maya Angelou, una famosa escritora, creo que es de Norteamérica. Entonces, puede que no controles los hechos, pero sí cómo reaccionas el de ellos. Y te voy a dar algunos datos de la depresión en Estados Unidos, solo para que analicemos un poco y aprendamos. Yo sé que si alguien tiene depresión, ya habrá pasado por ansiedad, ya habrá pasado por psicólogo, ya habrá pasado por psiquiatra, ya habrá pasado por numerólogo. Te voy a decir personalmente por dónde pasé a través de mi camino de la depresión para que nadie me diga, porque he escuchado, no, no, es que tú no estuviste deprimido, tú fuiste un niño que lo tuvo todo. Escúchame bien, ¿por dónde pasamos? Me recomendarías el libro Padre Rico, por supuesto que sí, Jesús. Entonces, hablemos al respecto de qué pasé para poder llegar al camino del día de hoy, que algunos me dicen, hey, ¿por qué tienes tanta energía, tanta pasión, tanta motivación para hacer las cosas? Pues es porque pasé y superé ese camino de la depresión. Entonces, déjame contarte rápidamente un poco al respecto de eso. Empecé con la depresión y fui con el psicólogo, después el psiquiatra, después el remotril, después el neum, después las pastillas, después trastornos de ansiedad, después ADD, ACD, todos los ACD que quieras imaginar. Y después de eso me dijeron, astrología, numerología, tarot, te lo prometo. Astrología, numerología, tarot, ¿cómo es? Constelación familiar, un curso de no sé qué, otro curso de no sé cuál, etcétera, desarrollo personal y se me llenaban los dedos y nunca terminaba todas las experiencias mágicas para poder solucionar el problema de la depresión, chicos y chicas. ¿Cómo ven? Quizás tú hayas pasado por algo de eso y quiero decirte que la solución siempre ha estado cuatro centímetros detrás de tu frente, cuatro centímetros detrás de tu frente y es tu propia mente. Yo fui a numerología, tarot, astrología, masajes tailandeses, la constelación familiar, la carta astral, etcétera, 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 sin obtener ningún resultado de cómo solucionar la depresión. Lo que te voy a mostrar es cómo hacerlo. Así que presta toda tu atención. Y si conoces a alguien que tenga esto, comparte el video de hoy, por favor, por favor, por favor, porque tan solo la energía con la que van a ver este video va a ser necesaria para ti. Entonces comparte este video si conoces a alguien que pueda servirse del conocimiento de cómo solucionar la depresión. ¿Qué libro recomendarías para motivarnos? Hay muchísimos, muchísimos, realmente te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube y veas todos los días, publico un video, publico más de tres, cuatro, cinco videos por día en mi canal de YouTube, Gabriel Blanco, búscame en YouTube y suscríbete porque ahí todos los días hablo sobre un libro de motivación. Sigamos hablando rápidamente. Entonces, ¿qué es la depresión? Sin ánimo, sin motivación, aburrimiento, cansancio, ansiedad, insomnio, no puedo dormir, no puedo hacer nada, todo el tiempo se siente impotente para poder hacer las cosas que requiere hacer su vida. Ahora déjame decirte algo, el cuerpo tiene antidepresivos naturales, dice esta autora, basado en la neurociencia, dice que hay cuatro o cinco antidepresivos naturales, uno de ellos le llama mindfulness, que es tener una mente flexible y sin sesgos mentales, ¿a qué me refiero? A mí me encantan los sesgos mentales, más bien analizarlos, no vivirlos porque es feísimo, me refiero a entender la realidad, observar la realidad. Ayer te lo dije en el libro del club de la mente. Einstein dijo, la realidad es una ilusión, pero una ilusión muy recurrente, todos los días nos llegan las cuentas, todos los días nos llegan los impuestos, todos los días nos llega a tocar, hey, páguenme, páguenme, páguenme. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad es la realidad. Entonces, mindfulness es uno de los métodos para eliminar la depresión y es precisamente estar claros con la realidad, es aceptar, afrontar las cosas que suceden en nuestra vida. ¿Por qué nos deprimimos? Porque nos escondemos de las cosas que suceden en nuestra vida, porque negamos los problemas, porque tratamos de evitar los problemas. Lo que hay que hacer es atacar los problemas y con eso los solucionas, enfrentarlos, confrontarlos, atacarlos, destruirlos, despedazarlos, como quieras llamarlos. Pero tienes que ir tú y ser más grande que tus problemas, sino tus problemas te hacen pequeño y te deprime. Sigamos avanzando mucho más. Compasión a uno mismo es otro de los métodos que recomiendan. Tener un propósito o energía, una visión por alcanzar, eso quita la depresión. Hacer un juego o un entretenimiento o tener dominio sobre ti mismo, dominio sobre tus recursos. La depresión también es un sentimiento de insuficiencia. No me siento suficiente y por eso me deprimo. Pero si no, si controlas, si dominas, entonces eliminas la depresión. ¿Qué más te puedo decir? Los fármacos psiquiátricos. Te lo puedo promover, te lo puedo prometer. Yo tomé los fármacos psiquiátricos que recomiendan. Lo siento, chicos, lo siento, chicas. Algunos me dicen, hay psiquiatras muy buenos. Claro, son amigos míos también, pero no tomo sus medicamentos. Definitivamente no. Recomiendo Scientology, más bien un libro que tiene Ronald Howard al respecto de la psiquiatría para que aprendas un poco más y cómo es que hay una industria multimillonaria que realmente no tengo interés en compartir en este video. Mi interés en este video es que tú digas, quiero salir de la depresión, quiero eliminar la depresión y quiero ser una persona fascinante todos los días y tener energía para ganar, para ganar lo que quiero siempre. Dinero, pasión, salud, amistad, amor, lo que quiera. Sigamos avanzando. ¿Qué estadísticas te puedo dar? 11% de los mayores. Escúchame esto. 11% de los mayores de 12 años en Estados Unidos toman antidepresivos. Mayores de 12 años, chicos y chicas, mayores de 12 años toman antidepresivos. ¿Crees que eso es por qué? ¿No? Te voy a seguir avanzando. Los terceros fármacos más recomendados en Estados Unidos, no sé cuáles son el primero y el segundo, será para el dolor de la cabeza, para la gripe y los antidepresivos. El tercer fármaco más recomendado. 400% de aumento en 25 años. 400% de aumento en 25 años de uso de fármacos antidepresivos. Están haciendo una industria enorme de eso. No es que la depresión haya aumentado, los fármacos que venden han aumentado. Eso es lo que quiero. Motivación fabuloso, Víctor. Qué bueno que estés aquí. Entonces, ¿qué habla al respecto de esto, chicos, en este libro? Dice indefensión aprendida. Eso es la depresión. Aprendemos a ser indefensos. Aprendemos a ser débiles. Aprendemos a tener tristeza. Aprendemos a tener llanto. Y eso nos convierte en un bucle de desmotivación, un bucle de tristeza, un bucle de apatía, un bucle de color negro, un bucle de sombra. ¿Qué es lo que necesitamos? Defensión aprendida. Aprender a defendernos por nosotros mismos emocionalmente. Estaba hablando con un amigo y le decía, existe la inteligencia racional y la inteligencia emocional. El desarrollo personal, el ser una persona importante, el ser una persona segura de sí mismo, se logra a través de la inteligencia emocional. Si tú aprendes a desarrollar tu inteligencia emocional, la manera en la que manejas tus pensamientos, eres el rey del mundo. Te lo prometo. Es el rey del mundo. Si aprendes a manejar tus pensamientos. ¿Qué más te puedo decir entonces? El bucle depresivo, a mención en este libro, el bucle depresivo son los pensamientos, emociones, sensaciones y conductas. Es como un círculo. Tienes pensamientos negativos, por lo tanto tienes emociones negativas, sensaciones negativas, conductas negativas y pensamientos más negativos, emociones más negativas, sensaciones más negativas, conductas más negativos y pensamientos más negativos y sigues en el bucle, 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 bucle. ¿Cómo eliminas la depresión? Sal de ese bucle. Entiende cuáles son tus estímulos depresivos y elimínalos. Si tú empiezas a pensar positivo, vas a tener emociones positivas, sensaciones positivas y por lo tanto conductas positivas y luego lo repites y lo repites y lo repites y estás creando un ciclo de éxito, un ciclo de grandeza que se convierte en un estándar. Y entonces tú dices, ok, estoy deprimido, pero empiezo a pensar más positivo y empiezo a pensar más positivo y empiezo a pensar más positivo y empiezo a crear todo un neuro camino, por así llamarle, cristalizado de efectividad, de motivación, de grandeza. Si tú me ves ahora mismo, muchas personas me dicen, hey, ¿por qué tienes tanta energía, tanta pasión, tanta felicidad? Y si tú me hubieras visto hace dos años, dirías, ¿cómo ese tipo puede haber estado deprimido al punto de suicidio y ahora estaré hablando de esta manera? Muy simple, porque empecé a construir un camino de positivismo. No me tomé ningunas pastillas, no fui a ninguna iglesia, no fui a ningún tratamiento psiquiátrico, no fui a ningún tratamiento médico, simplemente lo que hice fue empezar a construir un camino de grandeza, empezar a construir un camino de energía positiva, empezar a construir un camino de fuerza y eso me transformó en la persona que soy el día de hoy. Y afortunadamente tengo la dicha de estarlo compartiendo contigo. Alfonso dice, yo caí en drogas a causa de la depresión. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Alfonso, estamos para apoyarte. Y entonces, ¿cuál es el secreto? La metacognición. Y esto no lo dice este libro, esto te lo voy a compartir yo. ¿Qué es la metacognición? Pensar al respecto de lo que piensas. Estos son tus pensamientos, tú puedes observar tus pensamientos desde afuera. Eso es metacognición. Eso es el poder de mantener controlados tus pensamientos. Inteligencia emocional, de verdad. Si a mí me dijeran una receta para ser feliz, una sola receta para ser feliz, una sola habilidad que me permite alcanzar el éxito en la vida, se llama inteligencia emocional. Es la capacidad para ser el amo y señor de los pensamientos que tengo. De la misma manera, eso es lo que requieres tú. ¿Requieres salir de depresión? No te tomes pastillas. No vayas a ver a nadie. No vayas a ningún lado. Lo que tienes que hacer, obviamente, no te estoy diciendo que termines con el asesoramiento y la terapia que tienes, pero cuatro centímetros, te lo puedo decir, cuatro centímetros detrás de tu frente, tienes la solución. Se llama tu mente. Se llama el manejo de tus emociones. Se llama el manejo de tus pensamientos. ¿Qué tienes que hacer? Metacognición. Aprender a dominar tus pensamientos. Tienes ciclos negativos. Piensas en negativo, negativo y se va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Hay personas que me dicen, pero yo intenté pensar en positivo y no funciona. No se trata de pensar en positivo, de soñar que las cosas llegan. Se trata de convertirte en una máquina de grandeza. Se trata de poco a poco convertirte, como cuando haces músculos. Tú no esperas que de la noche a la mañana tú empieces y hagas uno, dos, tres. Ya tengo brazos igual que Arnold Schwarzenegger. Por supuesto que no. Igual en la depresión. Tú puedes estar en lo más bajo y lo que tienes que hacer es determinarte para convertirte en una máquina de grandeza. Y entonces empiezas poco a poco, poco a poco, dos repeticiones, tres repeticiones, cuatro repeticiones y creas un camino neuronal cristalizado en tu cerebro de éxito. Un camino neuronal cristalizado en tu cerebro de grandeza. Eso es lo que necesitas, Señor. Eso es lo que necesitas, chico o chica que estás en depresión. Lo que necesitas es empezar a tener un ciclo de grandeza. Empezar a meter energía, 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 energía física. Si no tienes energía de los pensamientos, de la ansiedad, energía física, del corazón que venga de aquí, de tus ganas de salir de la depresión, de tus ganas de salir del miedo. Ese miedo tienes que vencerlo y entonces vas a ser grande. Entonces vas a haber eliminado la depresión para siempre. Ese es mi mensaje el día de hoy. Que empieces a convertirte en una máquina obsesiva de éxito, una máquina obsesiva de resultados y sólo así vas a lograr salir de esa depresión. No necesitas pastillas, no necesitas pensamientos, no necesitas nada de eso. Lo que necesitas es empezar a construir un cerebro ganador, un six pack de la mente, unos cuadritos mentales. Eso es lo que necesitas, chicos y chicas. Ese es el mensaje del día de hoy. Descubre la felicidad con Mindfulness, Alicia Goldstein o cómo terminar con la depresión para siempre. De verdad, el Club de la Mente, comparto un libro todos los días. Mi reto es leer mil libros en mil días y compartir contigo los conocimientos. Pero lo más importante de eso, te pido que compartas este video, esta transmisión. Si sientes que a alguien le puede servir, si sientes que a alguien le puede ayudar, ese es nuestro objetivo, aportar a la vida de las personas, llegar a millones de personas y que gracias a un mensaje de estos, alguien mejore su vida. Y si son muchos, mejor. Mientras tanto, estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue una transmisión más del Club de la Mente. Espero que este mensaje te haya servido. Nos vemos muy pronto.